El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca instaló 167 casillas en 7 municipios de la entidad oaxaqueña que fueron convocados a elecciones extraordinarias. Esto es el 100% de los centros de votación previstos para la jornada comercial del pasado domingo 27 de marzo. ¿Cuál es el balance de esta jornada? Para hablar sobre este asunto, aprecio que en la línea telefónica se encuentre el maestro Alejandro Carrasco San Pedro, es consejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Estimado Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto en saludarte a ti y a todos los auditorios. Aprecio mucho que me tomes la comunicación. Cuéntanos cuál es el balance de la autoridad electoral en torno a estos comicios extraordinarios. Claro que sí, pues comentarse que tenemos un balance muy positivo de estas elecciones extraordinarias. Estamos hablando de siete municipios en la entidad que tuvieron estos comicios. El día de ayer estamos hablando de Jocotlán, de Villa de Mitla, Chahuites, Reforma de Pineda, Santiago Laoyaga, Santa María Mitequilla y Santa María Sadani. Cuatro de ellos venían de elecciones pasadas en donde no se pudo realizar la jornada electoral y tres más venían de impugnaciones por parte de representaciones ante los tribunales. Y bueno, pues esta es una nueva oportunidad para que la ciudadanía pudiera o se elegirá a sus representantes. Siempre es complicado organizar los procesos extraordinarios porque se realizan en un tiempo más corto. Pero se tienen que realizar todas las actividades de organización y para los consejos municipales que en este caso fueron atraídas sus actividades por los consejos distritales, el registro de candidaturas, las campañas, en fin, toda una serie de actividades para llegar al día de la jornada electoral. Y déjame decirte que el saldo es positivo. Hubo una gran participación de la ciudadanía, según datos del programa de resultados electorales preliminares. El cincuenta y seis por ciento de la población que está en la lista nominal de estos municipios pudo acudir a las urnas. Se instalaron todas las casillas, en la cual la única población que tuvo alguna dificultad al inicio para realizar esta instalación de casillas fue Santiago Laoyaga, en la cual había algunos bloqueos de un grupo de personas que no creían que se realizara la elección. Pero vemos con agrado que la población de este municipio tenía muy claro que quería elegir a su representante y después de la una y media se concretó la instalación de estas casillas, fluyó con normalidad y déjame reportarte que derivado del seguimiento que se le dio ayer por el Consejo General del Instituto, pues no se reportaron incidentes mayores. Fue una jornada electoral en paz y en calma, en su mayoría, y en la cual, bueno, pues ahora ya podemos conocer los resultados preliminares. El programa de resultados preliminares concluyó esta madrugada a las doce horas con cuarenta y dos minutos. Es decir, prácticamente en la misma jornada se pueden conocer los resultados preliminares y el día jueves, según lo marca la ley, se realizarán los cómputos municipales donde ya después de estos cómputos se darán a conocer los resultados ya jurídicamente oficiales y en los cuales se entregarán las constancias de mayoría y validez a quienes ganaron esta elección. Alejandro, no sé si tú compartas conmigo la opinión de que en este primer ensayo el IEPCO demostró estar listo para la jornada que tendrá lugar el próximo cinco de junio porque pese a las vicisitudes, los comicios se llevaron en relativa calma y también se aseguraron resultados oportunos y con transparencia. Así es, yo coincido contigo, deja un buen sabor institucional arribar a esta jornada electoral extraordinaria en paz y en calma. Hay que hacer un reconocimiento especial a todas las personas que desde los institutos estuvieron colaborando, a las funcionarias y funcionarios de Castilla, por supuesto, y también, por qué no decirlo, a las instancias de gobierno que colaboraron desde el inicio para generar también estas condiciones de seguridad y calma. Esto deja una buena impresión de cara al proceso de la gobernatura que está en curso y en el cual en los próximos días el Consejo General del Instituto tendrá que, en su caso, aprobar ya los registros de las candidaturas porque las campañas empiezan el próximo domingo 3 de abril. Es decir, en una semana empezarán ya las campañas a la gobernatura y esperemos que este clima que prevaleció en estas elecciones extraordinarias, por supuesto, también se mantenga durante este proceso ordinario. Los ojos durante estos comicios estuvieron posados, además de Santiago Laoyaga, en Santa Cruz, Jocotlán, porque uno de los puntos que resolvió el Tribunal Electoral en su sala regional, Jalapa, fue precisamente que había habido un clima de violencia generalizada y ahora se impuso el voto mayoritario de los cojeños para determinar quién tendría que ser su autoridad. Sí, es correcto. Todos los municipios tenían una particularidad. En Jocotlán, como bien dices, había sentencias de tribunales, por lo cual también la elección tuvo que repetirse y pues uno de los aspectos que más importaban a la población y, por supuesto, también a los órganos electorales era precisamente que estas elecciones se desarrollaran en Calma, así también en el municipio de Jocotlán. Y, bueno, pues se fue muy grato constatar que hubo esta disposición por parte de las representaciones y por parte también de actores y simpatizantes de los partidos políticos, así como también de la ciudadanía de mantener una jornada electoral en Calma. Esta, en especial este municipio de los más, con mayor población de los que tuvieron ayer elección se desarrolló en Calma a la jornada durante el día y también al cierre de las casillas, ¿no? Que eso también es una parte muy importante que es donde, bueno, las funcionarias y funcionarias de Casillas que son vecinas y vecinos de la población, pues contabilitan los votos, ¿no? Bueno, todo eso se desarrolló con Calma ayer hasta que cerraron todas estas casillas es que el Consejo General del Instituto concluyó su sesión, es algo también que generalmente no sucede porque generalmente damos un seguimiento hasta el día siguiente, pues tomando en cuenta que hay todavía algunas casillas que cierran más tarde o alguna incidencia, pero ayer fue muy, digamos, ayer se resolvió de manera pronta todo y pues alrededor de las doce y media estaba el Consejo General ya cerrando esta sesión de seguimiento y pues ahora vamos a dar también certeza en esta parte que viene desde los cómputos y está establecida en la ley que los cómputos se realicen el día jueves. Alejandro, finalmente, ¿para cuándo estarán aprobados los registros de las candidaturas a la gubernatura? Sí, comentarte que tendrá que ser en los próximos días, la ley establece que tiene que ser hasta un día antes de las campañas electorales, las campañas empiezan el 3 de abril, entonces seguramente en el transcurso de estos días el Consejo General aprobará en su caso los registros para las candidaturas, esta misma semana tiene que ser, y posteriormente el domingo próximo, que es el 3 de abril, ya empezarán las campañas. Bueno, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación. No, al contrario, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio y pues seguiremos informando a ti de las elecciones ordinarias ahora. Gracias, es la voz de Alejandro Carrasco San Pedro, consejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.